¿Qué pasó? Vale, no, tranquilo, yo pago todo, ¿viste? Aquí tengo la tarjeta, tú eres loco. Eh, esa tarjeta tiene saldo, ¿verdad? Ah, este, eh, ¿cómo? Jeje, ¿cómo no va a tener bal? ¿Esa tarjeta va a decir saldo insuficiente? Eres sapo. Ajá, mire, ¿y qué van a pedir? Aprovechen que tenemos sopa de mondongo y padellón. A mí me van a traer una pasta con carne molida y queso. Yo voy a querer una pasta con karaoke y me le echas azúcar. Jeje, la gente sí es loca. Ajá, ¿qué vas a pedir tú? Yo voy a querer lo mismo que él, pero a mí no me eches azúcar, ¿viste? Coño, mijo, a mí tráeme una sopita de mondongo. Esta gente lo que está es loco, yo, y que carajo está con azúcar. Coño, la madre, no joda. ¿Cómo no van a tener cambio para 10 dólares? Esos son huevones, ¿qué? Coño, vente para acá, no joda. Aquí le traigo su banquete, yo. Espero esa tarjeta tenga saldo. ¿Cómo no va a tener real? ¿Tú eres gafo, qué? Eso espero, yo. Aquí está tu banquete, carajito. Mira esa vaina, ¿ve? Coño, no joda, ¿qué pasó aquí, pues? Yo no pedí esta vaina, no joda. Verga. Aquí le traigo su otro banquete, yo. Aprovecho esa vaina, yo. Coma con gusto, papá, no joda. Dale, si va, menor, pues. Aquí voy. Gente, llégate para acá. Ya voy para allá, no joda. Ah, tío. Estos carajitos de ahora salen locos de bola, yo. Verga, y el dólar que tenía en la mesa, ¿quién lo agarró? Vamos a lancer estos pobres animales para allá. Ey, ey, ey. ¿Para dónde hagan lancer esa vaina? Esa vaina es para echárselo a las carahotas. ¿Cómo no van a tener vuelto para 10 dólares? ¿Estás loca, vieja? No tenemos cambio. No joda. Esa comida tan chimba, dale. Lo bueno es que no había apagado un coño, yo. Coño, no joda, chame, esa comida estaba chimba, yo. Yo no te voy a apagar un coño, yo me voy a ir pirado, yo. Yo no voy a esta vaina, yo no vuelvo para acá nunca. No, coño, la madre, no joda. No me vengas con ese cuento, oíste. Ese cuento yo me lo sé, oíste. ¿Tú crees que qué? Ah, mira esa vaina atrás. Me va a apagar mi mierda. Ay. Coño, la madre, no joda. Es mejor que se vaya de aquí, no venga más nunca. Coño, mano, mala mía. Fuera de aquí. Coño, dame un dólar ahí para comprar dos perros caritas por un dólar. Mañana, madre, no joda, no tengo real. ¿Cómo no va a tener real? Deja de ese cobero. Coño, ahorita que me acuerdo, yo creo que si me queda un dólar yo, caray, todo el coño. Epa, que es lo que mira, que tú haces vendido agua de ahí, oíste. No beba más agua de ahí, oíste. Te voy a dar un dato, yo en estos días me mía ahí. Mira, vida, el coño, párate esa vaina que no estás en tu casa, viejo. Págame el dólar. Estamos pendientes, oíste, menor. Yo te vuelvo a ver en la calle en estos días. ¡Mierda! Coño, la madre, se me quedó el paquete. Coño, la madre, no joda, se me quedó el bolso allá afuera. Donde tenía la vaina, tú sabes, ¿no? Verga. Coño, la madre, me queda aquí metido, ayúdame. Coño, la madre, no joda, qué aburrimiento. Coño, la madre, no joda, ya te dije que yo no me comí las carabotas en la nevera. ¡No joda! Está viendo. ¡Muño, carayita, el coño, tú eres gafo, ¿qué? ¡No joda! Vivan los dos perros calientes por un dólar, no joda. Caracara, caracara, caracara. Ya está, no joda. Coño, no joda, perdí. Te toca comprar los perros calientes, ¿yo? Y bueno, hispan, hasta aquí el video del día de hoy. Espero realmente, pero realmente les haya gustado. Y si fue así, bueno, mi gente, valoren y dejen su apoyo. Como siempre les digo diciendo, y ya estoy cansado de decirle, síganme en mi página de Facebook. O me puede encontrar como José Emit. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!